Autoridades y dirigentes comunales colocaron la primera piedra de los proyectos habitacionales Ayelen y Río del Sol, obras que van en directa ayuda de 120 familias correspondientes a 40 campamentos de la capital regional y de la comuna de Tierra Amarilla. Esto es parte del compromiso que tenemos como gobierno del presidente Sebastián Piñera de ir disminuyendo el déficit habitacional que veíamos en la región, que asciende aproximadamente a 8.000 viviendas. Nuestro compromiso es seguir trabajando, de hecho el presupuesto que está propuesto para el presente año contempla el inicio de la disminución del déficit habitacional en la región. Los proyectos se instalarán en el sector Tiltil Bajo, en Copiapó. Había nostalgia, pero sobre todo mucha alegría, sensaciones de los vecinos que sueñan con la casa propia, compromiso real de las autoridades con Atacama, y es que esta vez la inversión corresponde a 4.100 millones de pesos. Estoy muy feliz porque ya, como dije recién, fueron 10 años de espera, pasamos por dos gobiernos y ahora estamos acá en la primera piedra, que igual don Cristian Azamora nos esperó como cinco años que nos esperó, creyó en nosotros, y ahora estamos acá, que feliz, ahora solo esperar las llaves. Este día está lleno de emoción para mí, sobre todo porque son los 10 años de lucha, 10 años de búsqueda por un terreno, y por fin se le abrieron las puertas hace dos años, ya pudimos concretar el terreno y la constructora de Cristian Azamora. Sueño patrocinado por un techo para Chile, para el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, esto es gracias a un trabajo serio en conjunto con los vecinos, áreas verdes y zonas de juegos infantiles, será el contexto que rodeen los departamentos de los nuevos beneficiados. Estos dos grupos habitacionales corresponden a departamentos de 55 metros cuadrados, que tienen resuelto todo el entorno en cuanto a áreas verdes y zonas de juegos, y en fin, todos los elementos que requiere una familia para vivir cómodamente y bien, y bien de buena manera. Corresponden, digamos, a lo que establece el Servio para este tipo de departamentos, que tienen la particularidad de ir completamente terminado en su exterior, y solamente faltan algunas terminaciones que son de responsabilidad de la familia seno en el interior del departamento, nada más. Gran noticia, el programa de familias vulnerables del Ministerio de Vivienda, que rompe con 10 años de espera de estos vecinos, al menos para ellos, el sueño de la casa propia está cada día más cerca.